Hola amigas y amigos, mi nombre es Luis Ponce y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Inspiración y Buena Luz. Para hoy les tengo preparado un capítulo de técnica fotográfica, va a ser algo bastante corto, pero bastante interesante, sobre todo para las personas que hacen fotografía de paisaje y fotografía de arquitectura, así que para ver esa técnica, vamos a verla después del intro. Seguramente en algún momento alguien de ustedes pudo observar fotógrafos o fotógrafas que utilizan este tipo de accesorios cuando están haciendo fotografía de paisaje o arquitectura. Este tipo de accesorios se llama filtro ND o filtro de densidad neutra, que lo que hace es lo siguiente. Resulta que en ocasiones cuando se está haciendo fotografía diurna, fotografía de día en exteriores, y tienes un paisaje o una escena donde tal vez tienes mucha luz de sol, pero tienes nubes en el cielo, pero buscas que el resultado sea un cielo con efecto seda, un efecto barrido, movido, o que el agua tenga también ese efecto de seda que es tan especial y tan bonito en el paisaje. Pero, por las condiciones de luz, de una luz bastante intensa, por más que tú le bajes el ISO, por más que tú cierres el diafragma, no vas a lograr compensar con una velocidad tan prolongada para poder generar ese efecto. Y es ahí donde entran este tipo de accesorios. Como se dan cuenta, es un cuadrado, así como lo hay cuadrados, también los hay redondos, que son un poquito grises, oscuros, que lo que hacen es simplemente impedir entrada de luz, disminuir la entrada de luz al sensor de la cámara. Entonces, ¿qué me permite eso? Porque, bueno, según la densidad de cada filtro, porque hay unos que son más densos, otros menos densos, la densidad hace referencia a si es más oscuro o menos oscuro, lo que permite es que, como entra menos luz, yo puedo compensar la exposición con una velocidad de obturación muchísimo más prolongada. ¿Ya? Entonces, al lograr eso de día, con una luz fuerte, pues voy a poder generar ese efecto de seda tan interesante que se puede ver en algunas fotografías. ¿Vale? Pero resulta que, bueno, no todos tienen este accesorio. ¿Ya? Este, pues yo lo tengo hace muchos años. Este es de mi época análoga, es de plástico. ¿Sí? Actualmente, estos filtros, los filtros que son de alta calidad de este tipo, son de cristal. ¿Ya? Y son filtros que son bastante costosos. ¿No? Son filtros que están alrededor de los 700 dólares, más o menos, 600 dólares, y bueno, o más. ¿Ya? Y bueno, es una inversión importante para, pues, quien hace fotografía de paisaje y se dedica a eso, pues, viene súper bien. Sin embargo, yo soy de una escuela un tanto, que puede llamarse purista, o una escuela un tanto muy exigente, podría decirlo, en el que trato de no colocarle mucho elemento en la parte frontal del objetivo. ¿Por qué? Porque entre más cristales yo le coloque frente al objetivo, voy a perder más calidad de imagen. ¿Ya? Va a ser mínimo, tal vez, pero se va a perder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entre más cristales o vidrios haya frente al objetivo, el viaje de la luz va a tener más barreras, y, lógicamente, la definición de la imagen va a ser afectada. ¿Listo? Entonces, para evitar el uso de este tipo de filtros, aunque no digo que no hay que usarlos, me parece que es fabuloso. Conozco personas y fotógrafos que utilizan este tipo de filtros, y realmente es bastante interesante el resultado, y muy profesional. ¿Ya? Sin embargo, yo les voy a mostrar una manera económica de hacerlo en Photoshop, y bastante práctica, y con un resultado muy bueno. ¿Listo? Entonces, pues, vamos al Photoshop, y les voy a mostrar cómo funciona este tipo de ND en Photoshop. ¿Vale? Entonces, estoy ahorita en Bridge, y tengo ya preparadas dos secuencias fotográficas. ¿Cómo va a funcionar esto? Y ahí va el tip. Cuando vayan a tomar fotografías, queriendo generar este tipo de efecto de seda, ya, este efecto que dan los filtros ND, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a poner su cámara en trípode, en el escenario donde vayan a hacer su, ya tengan su encuadre, tengan su imagen, y van a hacer como si estuvieran capturando un timelapse. ¿Listo? Hacen fotografías cada 5 segundos, o cada 10 segundos, ya, con la misma exposición. La idea es que sean imágenes muy neutras, en cuanto a exposición, que estén muy equilibradas. Y vamos a generar un lote de 10, 20, 30 fotografías, con ese espacio entre foto y foto, como si estuviéramos haciendo una secuencia de timelapse. ¿Vale? Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter esas fotos, voy a, las tenemos en el computador, y hacemos lo siguiente. Entonces, yo trabajo, mi método de trabajo es a través de Bridge y Photoshop, y voy a hacer lo siguiente. Entonces, ya, en el Bridge, voy a coger el primer ejemplo, que va a ser una fotografía de paisaje. Esta es una secuencia de un timelapse que hice en un lugar con un sol intenso. Pueden darse cuenta la imagen, sí, es bastante, tiene una luz bastante fuerte. Esto era más o menos, bueno, esto era en la mañana, tipo 8 de la mañana, tal vez. Y tenía un cielo interesante, que para el timelapse que yo quería, pues estaba perfecto, sí, pero entonces voy a tomar este ejercicio para mostrarles cómo se hace. Porque a raíz de esto, vamos a tener este resultado. ¿Listo? Vamos a ver cómo se hace. Voy a tomar todas las fotografías, sí, en este caso, dénse cuenta, son 49 fotografías las que he seleccionado. Me voy a herramientas, Photoshop, y le doy cargar archivos en capas de Photoshop. Ahí, en ese momento, le estoy dando la orden, de que esas fotos, se vayan al Photoshop, ¿sí? Y se me abran en un mismo documento, que me quede capa tras capa tras capa tras capa. ¿Listo? Y entonces Photoshop aquí hace lo suyo. Si se dan cuenta, empieza a abrir todas las fotos en ese mismo lote, y va a pasar lo siguiente. Y entonces, cuando ya tenemos todas las fotografías, si se dan cuenta, en la ventana capas, tengo toda esta secuencia. ¿Listo? Entonces, voy a coger la primera capa, presiono la tecla Shift, y selecciono la última capa. ¿Listo? Si tú has realizado la secuencia con un trípode firme, no va a ser necesario que hagas alineación de capas, ¿no? Sin embargo, si tienes un trípode, y tal vez te diste cuenta que tu trípode es un poquito, tiembla un poco, o de pronto en el transcurso hubo un viento fuerte, y de pronto eso te movió la cámara, te recomiendo que hagas lo siguiente, te vayas a edición, y le des alinear capas automáticamente, ¿sí? Entonces, en ese momento, el computador va a hacer un proceso de leer las líneas de todas las capas, y, y, y pues alinearlas. ¿Listo? Entonces, para evitar errores luego cuando hagas el proceso. En este caso, yo la tenía bastante firme la cámara, no voy a alinear, pero lo que voy a hacer es, todas esas capas, las voy a convertir en un objeto inteligente. ¿Listo? Entonces, me voy a capa, objetos inteligentes, convertir en objeto inteligente. ¿Ya? Y si se dan cuenta, en la ventana capas, va a suceder que se genera una capa, con unos, con una, un símbolo en la parte inferior derecha, que me está indicando que esto ya es un objeto inteligente. ¿Listo? Y posterior a eso, me voy de nuevo a capa, objetos inteligentes, y le doy modo de apilamiento, y de esas opciones que aparecen, le voy a dar la opción promedio. ¿Ya? Entonces, dénse cuenta. La ruta es capa, objetos inteligentes, modo de apilamiento, promedio. Doy clic ahí, e inmediatamente, al darle esa opción, lo que hace Photoshop, es interpretar todas las capas. ¡Fum! ¿Sí? En este caso, eran, ¿cuántas capas eran? 49 foticos, 49 capas, y las empieza a analizar. Se da cuenta que hay unos sujetos que están quietos, que en este caso son las montañas, y interpreta que listo, que el cielo se está moviendo. Y entonces, después de analizar todo eso, ¡fum! Genera el acople, con el efecto de movimiento, desde la primera foto, hasta la última foto. Entonces, veamos cómo queda. ¿Listo? Y se dan cuenta que pude lograr una fotografía con efecto logrado con filtro ND, sin utilizar filtro ND. ¿Listo? Entonces, es bien interesante ya, porque, bueno, aquí se ven esos mugrecitos del sensor, será con la Canon que la tenía súper sucia, pero hemos logrado resolver ese efecto. ¿Listo? Y si se dan cuenta, es una escena que tenía mucha luz, que difícilmente lo hubiera podido lograr directo, y hubiera tenido que recurrir a un filtro ND de una densidad bastante alta. ¿Ya? En este caso, lo resolví a través de Photoshop. Esto para el tema del paisaje. Ahora sí me voy a dirigir a otra secuencia de fotos que tengo, ¿sí? Que es una secuencia que hice en Quito, ¿sí? En el centro histórico de Quito. Y hago lo mismo. Entonces, selecciono todas las fotos, ¿cierto? Le doy herramientas, Photoshop, cargar archivos en capas de Photoshop. Y listo. ¡Pum! Se me va para allá, le doy sí acá. Y en esta escena de atardecer, vamos a ver cómo se afecta el cielo, pero también cómo se afecta el hecho de que haya personas dentro de la escena. ¿Listo? Vamos a ver el resultado acá, que también es interesante. Entonces, es una técnica que la van a poder utilizar para paisaje natural, pero también para arquitectura, paisaje arquitectónico. ¿Listo? Entonces, voy de nuevo, selecciono todas las capas, le doy, bueno, si es necesario alinear, alineo, pero aquí, bueno, le voy a dar de una vez capa, objetos inteligentes, convertir en objeto inteligente, le permito ahí al computador, según qué tan eficiente sea tu computador, lo va a hacer más rápido o un poco lento. Ya quedó aquí el objeto inteligente, me voy de nuevo a capa, objetos inteligentes, modo de apilamiento, promedio. ¿Listo? Y ahí empieza a hacer su trabajo, Photoshop, empieza a interpretar y se dan cuenta del resultado que se va a generar. ¿Listo? Entonces se dan cuenta que en este caso pasa algo bien interesante y es que alcanza a eliminarme un poco la gente, ¿sí? Quedan algunos fantasmitas, ya, si se dan cuenta, pero el efecto es bien interesante, ¿sí? Porque de alguna manera me limpió la plaza, ¿sí? De la gente que estaba ahí como caminando y me generó ese cielo barrido bastante interesante. Aunque en estas condiciones de luz era posible lograrlo tal vez de una manera directa, ¿ya? porque de alguna manera la luz estaba un poquito baja. Pero, pues, te muestro cómo lo puedes hacer también con arquitectura. Ya, esta misma imagen la puedes hacer con un sol intenso de cuatro de la tarde y vas a ver que logrando esos intervalos entre foto y foto, luego colocando esa secuencia en Photoshop y aplicando este método, pues, vas a lograr este efecto que es bien interesante. Entonces, pues, como se dan cuenta, es bastante sencillo lograrlo. Aparte de que sí planees la foto cuando vayas al lugar, si no tienes este tipo de filtros, ya ves cómo lo puedes solucionar de manera digital. Es un efecto que genera muy buen resultado, es muy real el resultado, o sea, no es que esté inventándose algo, sino que esté interpretando el tiempo entre la primera foto y la última foto y todas las fotos que hay en medio. Entonces, para que lo apliquen, me gustaría que ustedes puedan hacer el ejercicio y si lo logran, me etiquetan, chévere que en Instagram muestren un poquito el resultado de esto. Saben que para mí me da una alegría inmensa poder ver los frutos de lo que he estado preparando y compartiéndoles con todo el cariño a través de mi canal. Y por hoy, esa es la técnica que les quería compartir. Les deseo una buena luz para todos y todas y que tengan una excelente semana. De nada más.